¿Hay alguien de la casa de Saúl? ¿Quién yo puedo ayudar? Recordándome del pacto que hice con mi amigo Jonatán Quiero hacer misericordia honrando su amistad Y Siba le respondió, ah, existe uno mi Señor Que habita en lo demás, tierra de tristeza y dolor Donde reina la maldad y la miseria es realidad Es una tierra sin sueños Señor, lugar de favor David pregunta Siba, háblame más de este hombre Por favor, ya díganme su nombre Señor Se llama Bebibosé, mas él no puede andar Es inválido Señor, no se puede ni arrastrar Manda llamar a este hombre, que con él yo quiero hablar Y le agradecí vosé, que el rey lo mandó a llamar Y mirándole a los ojos le dijo estas palabras Lo que era tuyo te devolveré Voy a destruir Voy a destruir Lo que la vida ayer robó El último en la casa de Saúl El último en la casa de Saúl Ya no será más aquel ¿A quien me avié le da valor? Vas a vivir en la casa del rey Vas a comer en la mesa del rey Vas a vestir las ropas del rey Vas a sentarte al lado del rey La miseria nunca más conocerás La miseria nunca más conocerás Una rosa no devaluas a dar Tu vida nunca más será igual El rey te mandó a llamar El rey te mandó a llamar El rey te mandó a llamar en esta hora Y escucha bien lo que él quiere decirte en este momento Cuando el profeta hablaba Dios comenzó a tocar el corazón de ella Y uno dijo ¿Me estás muriendo aquí? ¿Me estás muriendo aquí? Me estoy muriendo de hambre Me estoy muriendo de hambre Me estoy muriendo de hambre Están pudridos muriéndose de hambre Dice ¿Y uno qué vamos a hacer? Y uno se preguntaba Yo no sé pero Yo no me voy Yo tengo una hambre encima Y allá Allá está la suya la ciudad Y allá hay comida Gloria a Dios Y uno le dijo al otro Pero si vamos allá Nos vamos a matar Y el otro vino Si nos quedamos aquí Nos vamos a morir como quiera Vamos a morir como quiera Vamos a morir como quiera Y uno dijo ¿Sabes qué? O nos movemos o nos murimos Gloria a Dios De esta hora Y los viflosos Comenzaron a caminar Comenzaron a caminar Sin piedras Sin manos Sin orejas Sin nadir Pero ella decía Muérete O muérete Muérete O muérete O muérete O muérete O muérete Si te quedas aquí, te mueres, pero si te mueves, me da la gloria de Dios, me da la gloria de Dios, me da la gloria de Dios. ¡Aleluya! ¡Gloria, Suerte! ¡Gloria, Suerte! ¡Gloria, Suerte! ¡Gloria, Suerte! ¡Gloria, Suerte! ¡Aleluya! Va a ser una costura, ¿verdad? Sobra la carga un poquito. esto traje un focho para ti yo te lo hago después de doy el pantalón ¡Gloria! 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 Amén, la Biblia dice, la Biblia dice yo soy un Dios que me tomo de tu mano derecha y te digo no te manques de amigo, Dios te amigo Dios te amigo, Dios te amigo no te manques de amigo, Dios te amigo Dios te amigo, Dios te amigo yo te ayudo yo soy el Dios que me tomo de tu mano derecha porque la obra es mía yo soy el que doy el crecimiento yo soy el dueño del oro de la planta yo soy el dueño de todas las cosas amén, que yo te llamo, yo te despacho y yo te llamo, yo te doy todo lo que tú necesites para que hagas lo que yo quiero dm ¡Gloria! ¡Gracias! 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 Le bendiga, este es su hermano Isabel Solivan. En estos momentos nos encontramos en la iglesia del pastor Donaldo Chacón, aquí en El Salvador, en la iglesia del Shaddai, donde vamos a estar predicando, esperando que a través de esta palabra usted se pueda gozar, y es una oportunidad que Dios nos concede en este día, en esta tarde, en este lugar, y ya luego vamos a estar escuchando el mensaje. Es un privilegio, verdad, para mí estar predicando a personas, verdad, de diferentes países, y yo sé que va a ser de gran bendición. Sigue tu lucha que ¡Gracias! 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 veces llegas y dices no voy más pero le voy a dar el último culto a Dios, a ver lo que me va a decir en esa tarde, ese es el lugar donde el enemigo te ha dicho tú sabes que, cámbiate de iglesia ese es el lugar donde el enemigo te ataca y te dice ahí no te dan oportunidades porque te quiere mover del lugar donde Dios te ha puesto para engañarte para confundirte para desenfocarte el propósito de Dios hay predicadores que tú no entiendes los líderes ese es el camello que Dios puso aunque sea feo le tengo que seguir dando agua pues Dios te está diciendo que no dejes de llegar a Betel porque el enemigo sabe que en Betel hay una bendición porque muchas veces mi vida personal yo he llegado a mi templo a mi iglesia allá en Pensilvania y mucha gente me tiene como que predicador y como que no pasamos por tentaciones y pruebas y yo llevo cabizbajo pero cuando me arrodillo allí yo oigo una anciana que dice Aleluya y oigo una pastora que dice Gloria a Dios y oigo a uno que está en silla de ruedas que toca la guitarra en mi iglesia y dice santo y cuando miro para atrás está entrando un hermano de la iglesia con la mano puesta en el hombro de su esposa Aleluya y lo oigo hablando lengua y es ciego y yo digo si el ciego adora si el paralítico adora si el anciano adora pastor porque yo no también voy a levantar mis manos al cielo no sé si puedes levantar manos al cielo y decirle yo voy a adorar pase lo que pase Alicia Algo hay diferente en esa muchacha y ese muchacho es porque es la producción del santo porque nosotros somos la sal de la tierra nosotros somos luz en medio de las tinieblas esta luz no se puede meter debajo de las dudas yo tengo que ponerla encima de la mesa para que sea el grado de la casa porque nosotros somos la representación de Dios al grado de la tierra Y nosotros somos cartas abiertas Que la gente está leyendo de ti Cuando tú pasas, que la gente está leyendo Cuando pasa con Isabel, que la gente está leyendo ¿Será un charlatán? ¿Será un regadito? ¿O verdaderamente la gente dice Verdaderamente que Dios lo cambió? Verdaderamente que Dios lo escogió Verdaderamente que Dios todavía en su mano sigue defendiéndose sobre su vida Verdaderamente que Dios sigue haciendo milagros Pero cuando te vean, ¿qué están diciendo de ti? ¿Qué están diciendo de mí? ¿Habrá diferencia en vuestra vida? ¿O somos el mismo hace cuatro años o cinco años? ¿O le pedigas que eres el mismo hace cinco años? Frúntate, él decía A él conoce mi camino Me preparará y saldré como oro Decía este hombre Yo voy a vivir mi salvación ¿De quién te veré? Cuando usted busca la palabra La mayoría de él decía Todo pasaron por pruebas Pero después había una victoria Porque se tiene que levantar autoría Para que salga un David a reinar Es que eso es mi vida No puede haber una victoria Si no hay obstáculos en el camino Algo tiene que suceder Para que entonces tú para ver Lo que Dios dijo Y va a ser el sentido Para ti tienes que saber hacer algo O nada O frotas O algo que te pasa Cuando tienes que ir a la tierra Algo no puedes quedarte manos cruzadas A ver lo que Dios va a decirme A ver lo que Dios va a hacer A ver lo que Dios me va a decir Ya Dios te dijo algo Tú me voy a caminar Tú se activa este informe Vítate de poder Llégate de la presencia del Señor Yo voy a caminar Los flecheros me están fijando Yo voy a guiar Te lo tengo que mantener por arriba ¿Te acuerdas cuando levantaban la mano a los débiles? ¿Te acuerdas cuando lo testificaba la tristeza? 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 ¿Cuánto fue que Dios trajo prosperidad a Samaria? ¿Cuánto cuatro deprosos atrevidos se metieron en el lanzamiento de los sirios? ¿Ja Munson? ¿Cuánto fue nuestro cuerpo divinado? ¿Cuando el espíritu tomó numéntic ovec? De los cuatro vientos ¿Alegre? A el miedo que no va a hacer Donha Llevarme a tu mano y a poder que vive No estamos tratando, hay algo más allá en su destino de la Россia Es envolverse en los mandamientos de Dios Es envolverse en la ordenanza de Dios Es envolverse en los precios de Dios Lo ven y van a va a mal, cuando juega el reposo ha dormido Cargo, 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 cargo Finificado, cargo, desvile, infine, por 10 años No vamos bien, no vamos Vamos a traer el destino de Dios ¡Suscríbete al canal! Suscríbete al canal 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 Suscríbete al canal